Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 37 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zeynep, Yildiz y Halit. Ellos llegan al mismo restaurante en donde están cenando Alihan y Ender. Zeynep dice que de todas formas tiene que acostumbrarse y les pide que sigan a la mesa. Halit se acerca a la mesa de Ender quien le pregunta si ya está listo para la junta general. Halit responde que no es la primera que tiene y se muestra tranquilo. Él se sienta en otra mesa con Yildiz y Zeynep y Ender le pregunta a Alihan si no será que Halit tiene algunas bajo la manga ya que se ve muy tranquilo para estar enfrentando la situación que tiene. Alihan responde que está seguro de que está temblando por dentro. Su última carta es mantenerse en calma y actuar. Ender dice que eso espera. Zeynep le pregunta a Halit cómo se siente él y Halit responde que aún lo está asimilando. Tal vez Alihan y Ender están haciendo todo esto por dinero. Zeynep dice que Alihan no es esa clase de hombre pero Halit le recuerda que él se acabó de casar con la ex esposa de su socio. No puede haber otro motivo que la ambición y la relación que tuvo con él solo fue una distracción. Yildiz les asegura que ellos pagarán por todo. Hoy es el día de la reunión de accionistas en la empresa de Halit. Todos entran a la sala y Hakann empieza diciendo que con el 5% de las acciones de Ender ahora se ha aumentado el capital. Halit responde que eso es cierto pero han olvidado un pequeño detalle muy importante. Él le pide a su abogado que actúe. El abogado le abre la puerta y hace Rim quien entra y toma asiento. Ella dice que a partir de hoy tomará el control de las acciones de Alihan que fueron dejadas por su padre y se las dará a Halit. Halit les dice que eso no es todo. También ha decidido nombrar una nueva vicepresidenta de industrias Falcon. La puerta se abre y vemos a Zeynep entrando. Ender y Alihan están realmente sorprendidos. Vemos que el día anterior Halit citó a Zeynep y a Zeynep para hacerles esta propuesta. Ambas aceptaron ya que es la única jugada que pueden hacer por la traición que les hizo Alihan. Zeynep firma los documentos y felicita a Halit por la empresa. Alihan, Hakann y Ender salen de la sala sin decir una palabra y muy enojados. A la mañana siguiente Zeynep se prepara para ir a trabajar y escucha desde su puerta la voz de Kaner, Emir y la señora Gulzun. Ella se da cuenta de que ellos dos ahora son sus vecinos y golpea la puerta. Zeynep les dice que al parecer no encontraron otro lugar en donde vivir. Lo único que les pide es que no intenten estar en su casa cada rato o ella se irá. Emir dice que está bien y ambos le dicen a Zeynep que se ve muy bien. Parece toda una mujer de negocios. Zeynep no dice nada más y se va. Ella se reúne con Serrim quien le dice que quería hablar algo con ella. Sabe que las mujeres son muy sentimentales y que ama a Alihan pero no quisiera que eso los afecte en su plan a largo plazo. Zeynep responde que lo ama con todo su corazón pero está tan enojada con él que no puede perdonarlo. Serrim dice que está bien y le informa que pronto será su nombramiento en la empresa. También se le dará una casa en donde quiera y un auto con chofer. Zeynep le agradece y le dice que quiere seguir viviendo en donde está. Serrim le pide que al menos acepte el auto y Zeynep dice que está bien. Cuando Zeynep está saliendo de la casa se encuentran con Alihan. Él le pide a su hermana que hablen y ambos entran. Alihan no duda por un segundo en contarle el porqué de sus acciones. Halit fue el amante de su madre. Es el peor hombre que ha conocido y no está inventando nada porque lo reconoció por su reloj. Serrim está tan sorprendida pero cree que todo lo que está diciendo es obra de Ender quien lo envenenó con sus palabras. Alihan le pide que le crea pues nunca habría pensado en casarse con Ender si no fuera por una razón extraordinaria. Serrim le ordena que se vaya de su casa. No puede creer todo lo que le está diciendo ahora. Alihan le dice que en poco tiempo no podrá mirarlo a la cara cuando se dé cuenta de todo. Él se va y Serrim comienza a llorar de la decepción. Zeynep llega a la empresa y entra a su nueva oficina. Allí también llega Halit quien le dice que confía en ella y en que trabajará arduamente para representarlo y a la empresa de la mejor manera. Sabe que están pasando por una etapa difícil por lo que debe avisarle sobre cualquier problema que vea. Zeynep dice que puede contar con ella para lo que necesite. Halit recibe una llamada de Serrim. Ella alterada le pide que vaya a verla a su casa ahora mismo. Halit responde que va para allá y se despide de Zeynep. Cuando llega, Serrim le dice que Alihan ha ido a verla e intentó convencerla asegurando que Halit y su madre tenían algo. Halit se queda en silencio y luego le pregunta si le creyó. Ella responde que no, pero quisiera saber por qué su hermano maneja esa especie de intriga. Halit le dice que todo esto es solo un truco para que ella regrese a su lado y lo apoye. Seguramente diga más mentiras después. Él le pide a Serrim que no mencione nada de eso a nadie más. Ella acepta. Halit sale un poco nervioso de la casa y le pide a Zeynep que lo lleve al cementerio. Allí se acerca a las tumbas de la familia Alihan en donde se disculpa con todos, especialmente con Tarik Tazdemir, el padre de Alihan. Por su parte, Alihan entra a la oficina de Zeynep para darle la bienvenida. Él le pregunta si aún sigue enojada con él y Zeynep responde molesta que lo que pasó no es algo que se olvide o perdone fácil. Está allí por motivos profesionales y no personales. Alihan dice que ha cambiado mucho y le duele que él sea el responsable de ese cambio. Zeynep le pide que solo vaya a su oficina si es por motivos de trabajo. De resto, puede irse. Alihan se retira un poco triste. La escena cambia a Erin. Él sale de la escuela en donde lo está esperando Ender para hablar un momento. Erin se acerca a ella y enojado le pide que no le hable ni lo busque. Puede irse con su nuevo esposo. Él no permite que Ender diga nada y se va con un amigo. Ambos caminan hasta un parque y el amigo de Erin le presenta a un grupo de jóvenes de los que supuestamente es amigo. Estos tres jóvenes saludan a Erin y le dicen que si en serio quiere ser su amigo, entonces debe comprarles algo de comer primero. Erin dice que está bien y va con ellos. Zeynep llega a un concesionario para ver unos autos. Ella ha sido enviada a nombre de Serrin y pide ver algunos autos, pero uno de los hombres que está encargado de las ventas le pide a otro que atienda a la mujer. Zeynep se siente ofendida y le pide que mejor la llame señora. Ambos tienen una discusión solo por este motivo, hasta que Zeynep lo llama misogino y se va. Este hombre llamado Dundar le pide a su empleado que averigüe quién es esa mujer. Después de que el hombre averigua, le dice a Dundar que el nombre de la mujer es Zeynep, es la vicepresidenta de Falcon Aviación y también es cercana de la señora Serrin. Dundar dice que eso nunca lo imaginó y lo único que pueden hacer es disculparse para evitar que su jefe se entere y estén en problemas. El capítulo termina con Zeynep, Irene y Yildiz, quienes han salido a beber en la noche. Las tres no dejan de hablar de sus amores pues cada vez están más ebrias y se retan a enviar un mensaje a cada hombre que las está haciendo sentir así. Irene le envía un mensaje a Hakan quien está en un restaurante con Alihan. Él también recibe un mensaje de Zeynep, aunque no lo comprende y Yildiz le dice que le enviará uno a Kemal. Zeynep no lo puede creer, ya que pensó que se lo enviaría a su esposo Halib. Luego de un rato, Alihan y Hakan llegan al bar en donde ellas están y les dicen que por los mensajes imaginaron que estaban tomando y fueron a llevarlas a sus casas. Zeynep le pide que no pague la cuenta y ellos les piden que suban a sus autos para llevarlas. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.